¡Suscríbete! 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 ¡Allí va Jenny! ¡Venga Jenny! ¡Venga Jenny! ¡Y dice! Quítate el calzón que te lo quiero ver quítate el calzón que te lo quiero ver ¡Qué bonito tu flujo! ¡AH! ¡Puérmelo a poner! ¡Qué bonito tu flujo! ¡AH! ¡Puérmelo a poner! ¡AH! ¡Puérmelo a poner! ¡Puérmelo! Y ahora vamos a invitar A los machos de las chicoteras Ahora van a pasar los hombres de las chicoteras A ver, un macho, un macho de las chicoteras Que pase uno, el primero, el primero, ahí está Quítate el zapato, que te lo quiero ver Quítate el zapato, que te lo quiero ver Que me botas tus uñotas, vuélvetelo a poner Que me botas tus uñotas, vuélvetelo a poner Ahí está, ahí está Ahí está la mórmiga bailando con la de azul A ver, al gordito de tu albón, a ser esto, dice Quítate el zapato, que te lo quiero Quítate el zapato, que te lo quiero ver Que gordita tus uñotas, vuélvetelo a poner Que gordita tus uñotas, vuélvetelo a poner Vamos caballero, otro macho que te hagan las chicoteras Ahí va, ahí va uno, ahí va uno Ahí va el patillas, ahí va el patillas Ahí va Quítate la camisa, que te la quiero ver Quítate la camisa, que te la quiero ver Que bonita costillita, vuélvetela a poner Que bonita costillita, vuélvetela a poner A ver otro macho, otro macho, la chica A ver, a ver qué va Otro caballero, otro caballero ¿Quién hice yo? Otro caballero, ¿Quién hice yo? Anda uno Bien y llévate uno Bien y está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está ahí está Ahí está, ahí está Ese te gustó para macho Para ser un tal Ahí está, voy a hacer esto ¿Qué dice? Quítate la cruza, que te la quiero ver Qué chiquita tu cosita, vuelve a la poner Qué bonita tu cosita, vuelve a la poner Estamos con las manos arriba y aplaudiendo Que se vea su palimiento, que se vea la alegría Manos arriba, homis, ¿cómo estamos? Esa es la música de esta semana Quiere por el más sueñadero de Margarito Y es un teclado, ¿sí, señor? Y ojalá que todo el mundo nos siga pasando bien Que todo el mundo nos siga diventiendo, no es la buena Participando en las fiestas tradicionales del medio agosto Aquí en Campeón de Guerrero, hoy 13 Niña de las Chicanteras Y un grito de las mujeres No se escucha, un grito de las mujeres Arriba las mujeres No se oye Arriba las mujeres Hombre, vamos a ganar, vamos a ganar Arriba los hombres Está mal, está más saguado que el chile de los viejos Otra vez Arriba los hombres Vamos ganando, vamos ganando Arriba las mujeres La madre mayoría Arriba las mujeres Bueno, nosotros los hombres Donde nos dejan nos acomodamos Nos dejo igual arriba que abajo O a un ladito Arriba la Valeria ¿Quién es la Valeria? ¿Quién es la Valeria? Ahí está Ok Todo está gordito Todo está gordito que el foco Veamos Tráiganlo, tráiganlo A gordito ¿Ustedes saben cómo se llama el caballero? ¿No se llama? ¿No saben cómo se llama? ¿Tabo? Ah, no, me dijeron que te llamas Tabo Tabo Tijón Así se llama Tabo, Tabo Tijón Ok Tomamos con la siguiente melodía Síganlo pasando bien ¿Ya se cansaron? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Apí! ¡Eche, no te sienten, mis hijos! ¡No te sienten, mis hijos! Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, yo la veo caminar Mi corazón se me sale y me hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita, tiqui, tiqui, tiquita ¿Y cómo lo gusta la familia? ¡Seguro, hombre! ¡Generonito! ¡Generonito! Micaela, micaela Que tú tienes alma mía Micaela, micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, cuando la veo caminar Mi corazón se me sale y me hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Y el alcohol, hombre Eso ¿Ya se cansaron? ¿No se escucha? ¡Ya se cansaron! Creo que ya nos vamos Si ya se cansaron me voy Ok, todo el mundo gritando ¡Hey! 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 Entonces la gente que está con nosotros en esta cosa tarde Vamos a hacer con la alegría De cantar, 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 cantar ¡Ven, ánimo! Este es un baile que yo les traigo Este es un baile pa' que los doces Este es un baile que yo les traigo Este es un baile pa' que los doces Se baila para atrás Se baila para adelante Se baila para los lados Se baila parejito Se baila para atrás Se baila para atrás Se baila para atrás Se baila suavecito Vamos a coordinar este movimiento Vamos a hacer filas A ver las chicas, las chicoteras Pónganse frente Vamos a hacer filas Vamos a hacer filas Cuatro o cinco filas A ver, ¿quién te ayuda, mi amor? Ayúdame Viendo para acá Todo el mundo viendo para acá Viendo para acá Viendo para acá Y la de cuatro, cinco, seis, gente Atrás de las chicoteras Atrás de las chicoteras Cuida viendo para acá, por favor A ver cómo es la escuela Toma licencia por tiempo Uno Manos arriba Como en la primaria Manos arriba Dos Tocando el nombre de tu compañero o compañera Alíneense, alíneense, alíneense Alíneense Y tres Posición de firme Por que esto, por que esto, por que esto Se baila así Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Bailante, 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 bailante Ya, 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 ya Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Bailante, 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 bailante ¡Va adelante! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡A la izquierda! ¡Va atrás! ¡Va atrás! Más atrás, más atrás. Adelante, 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 adelante. Saltando, 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 saltando. En los pies, en los pies, en los pies, en los pies, en los pies En el otro, 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 en el otro Abajito, 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 abajito Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo Sentados, 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 sentados Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Un besito, un besito, un besito, un besito, un besito, un besito ¡Pala patas, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa', pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás ¡Pala delante! ¡Pala delante! ¡Pala delante! ¡Pala delante! ¡Pala delante! ¡ plotamos de caballeros, señoras y señores! ¡Merdad, otro placer del Estado con ustedes! orgullosamente desde la cuna de Azul Caledrano con Alfonso Guerrero hemos tenido el alto honor de venir a participar a esta fiesta agradeciendo al maestro que nos haya invitado a ser parte de su evento, muchísimas gracias la más usante la más usante, la más usante la más usante, la más usante la más usante, la más usante y a todos ustedes, amigos, gracias por su presencia amor, comunicación, diálogo en la familia porque la familia es más importante en la vida, y estar viendo la familia y estar bien, van con Dios también y ojalá que se fortalezcan los alcanzos de habilidad entre los pueblos de estos seis humanos la vista de su valor, también se cuenta mucho, que la vista de todo el amor solamente se conquista se va y se recibe, en una buena que Dios nos diga, buenas tardes hasta la próxima, gracias gracias, gracias hola 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 traigo la misma, la otra un pateado ah, otra a otra ah ok La iguana, aunque se enloque mi viejo. ¿Un zapateado? La iguana. Ok, bueno. Ahí va pues. ¿Para tu placera? No, por lutle. No, por lutle. No, por lutle en su cueva. Uy, 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 que ella le encontró. Uy, 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 que se mete en ella. Uy, 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 que ya se mete en ella. Voy a tener que enseñarles. Voy a tener que enseñarles. Ahí voy, ahí voy. A ver, una rueda. Una rueda porque le voy a enseñar el pro de Gerardo. A ver, una rueda y una pareja. Una rueda, una pareja. A ver, una rueda, ayúdame a hacer una rueda porque le voy a enseñar el cantante. ¿Cómo se ve de la iguana? A ver, a ver, una parejita, una parejita. Ahí está, ahí está la Jenny, ahí está la Jenny. Ahí va. Y me espero de Gerardo. A ver, vamos a ver el imán. Y dice, el simota. Gerardo, el simota. ¡Honda! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Aquí es lo que vamos a ver! 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 ¡Okey, ey! ¡Que le pase un recuerdo! ¡Eso! Cuando la igualita quiere que el igual no vaya a risa Cuando la igualita quiere que el igual no vaya a risa Que levanta muy temprano a abrancharle su camisa Que levanta muy temprano a abrancharle su camisa ¡Oy, oy, oy! Que no estas feas ¡Miren como se vengan! ¡Oy, oy, oy! Que no estas locas ¡Miren como a ver la potencia! ¡Oy, oy, oy! Que se hace ella espada ¡Oy, oy, oy! Que ya se subió ¡Oy, oy, oy! Que duque sus bebas ¡Oy, oy! Que ya le encontró ¡Oy, oy, oy! Que se vende laía ¡Oy, oy! Que ya se metió Están más divertidos allá. Están más divertidos. Están más divertidos.